Oración para atraer la prosperidad al hogar Señor, llena de bendición y prosperidad mi hogar, Señor todopoderoso y fuerte, mi gratitud se extiende desde el lugar donde me encuentro hasta el cielo, que siempre se presenta soleado y estrellado, para alegrar mi corazón, pues eres demasiado generoso conmigo, gracias por escuchar y cubrir cada una de mis necesidades, por cuidar la vida de mis seres queridos y no dejar que pasen carencias, gracias por el hogar que me brindas, por el techo que me protege de las exposiciones peligrosas de la calle y del frío, por la vestimenta y zapatos que tengo, porque en mi casa reinas tú, y existe un ambiente lleno de tu presencia, que nos unifica y nos mantiene con tranquilidad, hoy proclamo mi amor por ti Dios hermoso, porque eres el padre que siempre me recibe con ternura, que cuando me encuentro desorientado y herido, me recoges y lavas una a una mis heridas, con tu misericordia y me haces volver nuevamente a ti, porque tu amor desmesurado, está manifestado en la mirada de mis padres, en los consejos de mis hermanos y la ilusión de mis hijos al verme volver a casa, porque en todo lo que me rodea estás, gracias bendito Dios, te doy la bienvenida a mi humilde morada, ingresa mi señor y paseate por cada rincón que exista, recorre cada uno de nuestros corazones y permanece ahí, es tu casa también, toma posesión absoluta de mi hogar, te lo doy como la oblación de mi vida, para que lo purifiques con tu gracia y fortalezcas nuestra fe en ella por siempre, ante ti mi señor, vengo con mucho respeto y devoción para pedirte que por tus llagas puedas envolver mi hogar y llenarlo de prosperidad en todos los aspectos que existan, requiero de tus sagradas cualidades para poder reforzar desde el aspecto económico, que no es lo fundamental, pero si es importante para mantenernos en pie, hasta por la fortaleza espiritual, que es lo que nos conduce hacia ti, desde ya te sigo dando las gracias, en mi indignidad, siempre estás presto a escucharme y a recibirte como tu hijo más querido, porque tu amor me hace entender lo importante que es mantener la familia unida, para poder ser felices y prosperar en santidad, que tu majestuosa luz sea como el rayo potente del sol y me proteja con el escudo más fuerte de fe, que no se pierda ningún espacio en mi casa para ser cubierta, para que mi hogar siempre sea uno digno de ti, donde el amor se respira y se contagie, un hogar donde el trabajo siempre esté presente, para conseguir nuestros ideales y la educación sea la fuente para éxito, lo que nos enseña a ser una persona íntegra. Supremo Padre, bendito seas por siempre, porque obras maravillas con tu gracia poderosa, quiero que todas mis acciones y todo lo que mi familia realice, pueda glorificar tu nombre, pues no hay nadie como tú. A ti levanto mis ojos y mis manos como la alabanza más sincera de mi corazón, pues tú te mereces todo lo mejor santo Dios. Toma todos mis propósitos, mis sueños, mis proyectos, para que si son compatibles con tu santa voluntad, puedan ser alcanzadas. Escucha todo lo que mis seres queridos también desean y guardan en su corazón, para que puedan hacer realidad todas las promesas que no has compartido. Enséñanos a ser pacientes en ti, a aceptar tus tiempos perfectos y no desesperar. En tus manos nos encomendamos Señor, condúcenos amorosamente hacia tus preceptos. Límpianos de las envidias, los chismes, la pereza. Aléjanos de la brujería, de los bienes aparentes que nos engañan y nos envuelven en los brazos del enemigo para apartarnos de ti. Si en este momento estoy pasando por alguna carencia, ayúdame Señor a no desesperarme ni perder la fe que nos sostiene. Necesitamos de tu amor y de tu misericordia ahora Padre Celestial, para que mi alma pueda ser consolada en ti y mi confianza no se desvanezca. Llévanos por el buen camino mi Dios, líbranos de las ofensas hacia ti. Que cuando seamos prósperos, no nos olvidemos de servirte ni de ser gratos. Que jamás perdamos el enfoque espiritual, más allá del material. Satura mi hogar con tu amor absoluto y llévanos con sabiduría hacia tu gloria. Te pido en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Acá, en tu canal, tu ser espiritual. Me gustaría que por favor, abajo en los comentarios, me dejaras el emoji de dos manos juntas, como si dijera amén. Así, deduciré, que me estás bendiciendo, y agradeciendo, por la labor desempeñada. Yo por ahora me despido, acá, en tu canal, tu ser espiritual. Que Dios te bendiga. Yo por ahora me despido, acá, en tu canal, tu ser espiritual.